Tiene la palabra la diputada Zoher El-Zucaria, ¿está bien dicho? Sí. Ya lo va a aprender, Presidente. El-Zucaria, gracias. Perdón, ¿eh? Zoher El-Zucaria. Gracias, Presidente. En realidad, vuelvo al origen de esta sesión. En realidad me encantaría saber, y pido que usted en algún momento nos pueda responder, si tenemos o no quórum, es decir, vuelvo a que de alguna manera se pronuncie sobre el artículo 22 del reglamento. Usted nos citó, Presidente, a una sesión habiendo vencido la excepcionalidad por la cual estábamos enmarcados en un protocolo virtual. Por lo tanto, nos hacemos presentes donde debemos trabajar, que es en este recinto, y en eso estamos. Por eso también, Presidente, me parece absolutamente necesario que usted, como tercera autoridad de este gobierno de científicos, nos pueda dar una respuesta si tenemos o no quórum esta noche. ¿Estamos sentados en nuestras bancas? ¿Tenemos quórum los que estamos sentados? Porque si no, el letrero sigue diciendo que no hay quórum. Entonces, señor Presidente, pongámonos de acuerdo y díganos, denos certeza de qué estamos haciendo. Usted es la autoridad de esta Cámara y nos tiene que dar certeza, nos tiene que dar la forma de trabajo. Usted maquilló, señor Presidente, esta sesión con un orden del día, con dos proyectos de leyes que lo demoraron hasta este momento, pero la verdadera intencionalidad suya y de su equipo era prorrogar, bajo un ardir y engaño, prorrogar la virtualidad por la que veníamos sesionando. Y le quiero preguntar, Presidente, ¿cuál es el mensaje que le damos a los argentinos? Si los casinos están permitidos y los diputados no podemos debatir, ¿cuál es el mensaje que le queremos dar? A las madres que no pueden trabajar, a los chicos que no pueden ir a la escuela. Nosotros estamos dispuestos a trabajar. Hace instantes, dijo en los medios, no podemos frenar el Congreso. Señor Presidente, el que está frenando el Congreso es usted. No tiene la hoja de ruta, no sabe si tenemos quórum o no. Denos certeza de nuestro trabajo, déjenos representar a los ciudadanos. Y a los diputados de las provincias que están en sus casas, sepan que están compatibilizando algo que no es legal y que es absolutamente ilegítimo. Lo mismo que piden en las legislaturas provinciales, que sean capaces de dar la discusión en el Congreso. Esos diputados de las provincias que vengan y nos den respuestas de por qué en las provincias es válido y por qué en el Congreso de la Nación no es válido. Hay una doble ética, hay una doble moral o hay una doble política. Y hay dos cosas que me harté de escuchar desde que me senté en esta banca, señor Presidente, de su bloque. Ustedes nos dicen que nosotros queremos judicializar la política. No, señor Presidente, lo que ustedes quieren hacer es politizar la justicia. Las cosas como son. Llenar de cargos la justicia. A través de justicia legítima hacerse cargo de todo lo que quieran hacer e imponer en este gobierno. No lo vamos a permitir, pero con trabajo, con esfuerzo, no tirando piedras, no impidiendo, no, con el marco de legalidad. Por eso estamos sentados acá, porque la ley nos acompaña, el reglamento, artículo 22. Y si no, de otro debate, señor Presidente. No ha sido capaz de solucionar este tema el día de la fecha. Queda en usted la espalda y en su conciencia. ¿Cómo va a escribir la historia de ahora en adelante en el Parlamento argentino? Al menos en esta Cámara de Diputados. Y lo segundo, que me molestó de sobremanera, decir que son incapaces las autoridades de este interbloque para hablar en labor parlamentaria porque recibieron un telefonazo. Nosotros, este interbloque, compuesto de dirigentes políticos de primera naturaleza y que representan a la ciudadanía argentina, después de haber perdido una elección, seguimos trabajando todos juntos, con consenso, con disenso, y no discutimos el diccionario. Sabemos a dónde queremos ir y sabemos cómo representar a la Argentina. No recibimos un telefonazo, son ustedes los que reciben los telefonazos y todos a la orden acatando. Es su responsabilidad, Presidente, si quedará en los libros de la historia como aquel que supo llevar adelante el Parlamento en este momento de inflexión o si quedará para el recuerdo y seguiremos en el disenso eternamente. Muchas gracias. Gracias, diputada.